Exacto. Oye, a ver, vamos con la primicia. Tenemos una exclusiva importante sobre Televisión Azteca. Continúan los cambios. Pues bueno, pues fíjense, a raíz de que Alberto Ciurana y su equipo llegó a TV Azteca, pues Elisa Salinas se fue, ¿no? Elisa Salinas, hermana de Ricardo Salinas, pliego. Sobrina, ¿no? No, era hermana. Según yo era sobrina, es sobrina. No, no, no. Hermana. Hermana. Sí, y entonces. Ella se va. Deja de producir ficción. Porque acuérdense que el nuevo equipo llegó diciendo, no hay más ficción. Paremos todo, ¿no? Telenovelas que ya habían terminado de grabar, las enlataron y las sacaron en Amazon, ¿no? Como desaparecida. Que ya no dejaron que saliera en TV Azteca, ¿no? Ajá, la mandaron a Amazon. Y así fue, pararon todo. Entonces ahora, pues, la exclusiva que tenemos, y esta es una súper primicia, pues es que Elisa Salinas está de regreso. Elisa Salinas regresa a Televisión Azteca, va a producir telenovelas y se va a asociar, y esto es muy importante, se va a asociar con Anacelia Urquiri. Y Anacelia Urquiri ya estuvo en TV Azteca en diferentes momentos. Estuvo cuando era nada personal, mirada de mujer, la vida en el espejo y todo ese inicio de Argos. Después se fue con Argos a trabajar a Cadena 3 y a Telemundo. Y luego regresó e hizo Las Malcreadas, La Fiscal de Hierro y algunas producciones más. Ahora, Elisa Salinas, que además, yo debo decirles una cosa. Yo creo que la llegada de Elisa Salinas es una llegada que le va a ayudar a mucha gente por muchas cosas. Primero, actores van a volver a tener chamba ahí, ¿no? En Azteca. Dos, es una mujer que tiene un don de gente que no tiene muchos. Entonces los trata muy bien. Fíjate que ella le produjo una película a un amigo mío que ya falleció y me contaba maravillas de ella. Todo el mundo habla maravillas de Elisa Salinas. Que vino aquí a Juárez y a todo el mundo lo trataba re bonito. Y pues fíjate que ni tú ni yo no es ni hermana ni sobrina. ¿Qué es? En una entrevista que dio en el 2002 a la revista Pantalla, le preguntan, le preguntan, ¿cuál es tu parentesco con Ricardo Salinas Pliego? ¿Qué crees? Soy su tía, aunque Ricardo es mayor que yo. Mi papá me tuvo a los 60 años. O sea que es tía de Ricardo Salinas, pero él es mayor que ella, si pasa. Órale, sí, claro, como Estefan y Alejandra. A Guzmán. Claro. Ajá. Entonces es tía. Es tía de Ricardo Salinas. Y bueno, pues una gran productora que en su momento dio éxitos como Cuando seas mía, Amor en custodia. Grandes telenovelas donde ella estuvo ahí, ¿no? Como la cabeza de esas producciones. De las mejores, ¿no? Que se hicieron en Azteca, Cuando seas mía. Las que no eran de Argos y que fueron muy buenas, ella. Y ella era la coproductora también con este, los Zurita Bach, también. Ah, y El Candidato también es de ella. El Candidato, La Chacala, todas esas telenovelas que hicieron los Zurita Bach, este, como productores, La Calle de las Novias. Zurita Bach, léase Humberto Zurita y Christian Bach, ¿no? Exacto. Y entonces ahora regresa, pero con una sociedad, con Anacelia Urquidi. Esto no lo han dicho en ningún medio de comunicación. Eso es una primicia. Muchos actores pues están felices por el regreso de una productora educada, este, que da oportunidades. Entonces, y eso, una mujer de verdad, muy, una mujer que, sí hay que decirlo, tiene este don de tratar a la gente linda. Entonces, bueno, pues, bien por TV Azteca, ¿eh? Y de hacer buenas novelas, ¿no? Oye, qué padre para TV Azteca, qué padre que llegue Elisa Salinas de regreso. Y seguramente va a llevar con novelas, pues, para el siglo que estamos viviendo, ¿no? Para el año que estamos viviendo, para el año que viene, entonces, pues, muy modernas, ¿no? Y por eso, Anacelia Urquidi trabajaba en Argos. Entonces, la semana pasada, pues, le dijeron bye a Leonardo Márquez, ¿no? Que era el de talento. Leonardo Márquez se encargó de vetar o de desvetar gente, ¿no? Este era su lugar. Y entonces vetó a Laura Flores, desvetó a Miriam Montemayor y a muchos más. Entonces, él se encargó de muchas de estas cosas. Ahora ya está, este, fuera de TV Azteca y trajeron a una mujer que viene de Argos. Entonces, muy posiblemente podamos ver a gente que ha trabajado con Argos, entiéndase, a lo mejor a la Celear Ámbula, entiéndase, este, ¿quién más? Vanessa Guzmán. Vanessa Guzmán. Lucía Méndez, que trabajó en Azteca. Con Elisa. O sea, estamos hablando de que puede llegar mucha gente muy importante del mundo de las telenovelas ahora a TV Azteca. Juan Soler, a lo mejor otra vez de regreso. Alejandro Camacho, Rebeca Jones. Rebeca Jones ama a Anacelia Urquidi, por ejemplo. Y por eso hicieron las malcriadas. O sea, a lo mejor Rebeca Jones estaría de regreso en Azteca en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabes a quién deberían de rescatar para una telenovela? A Sasha. Que estuvo ahí, ¿no? Que estuvo en la vía en el espejo y que es gran actriz. Sasha es muy buena. Bueno, pues esa es la primicia. Elisa Salinas de regreso a Televisión Azteca. Tenemos estrellitas. Ernestina nos mandó más. Ernestina Guarrama. Ernestina. Nueve estrellitas. Y gracias también a Luisito Landeros, que nos manda 20 pesotes. Gracias. Saludos a Alexito, Alex, Jesús y Tomasito. Feliz semana también para ti, mi Luisito. Saludos a todos. Y bueno, creo que ya nos vamos al otro canal. Sí, nos vamos al otro. Acuérdense a comentar, a compartir, a suscribirse con nosotros en este canal. Al debate. Bienvenido el debate. Bienvenida la crítica. Bienvenido todo. Denle a lo que tienen que hacer. Y nos vemos en dos minutos. Muchas gracias, Daisy. Plata que también nos está mandando 200, 200 estrellitas. Nos vemos en dos minutos en Alejandro Zúñiga Telenovela. Tenemos mucho dedicado.